El BBVA ha elevado en casi medio punto su previsión de crecimiento del PIB español para este año, hasta el 3,1%, incidiendo en la fortaleza de la demanda interna, principalmente por el consumo de las familias y a pesar de la volatilidad de los mercados financieros. De hecho, los datos que ya hemos conocido el segundo trimestre han confirmado la tendencia de los trimestres anteriores con un crecimiento por encima del 3% en tasa anual. El consumo privado y la inversión siguen siendo los principales motores del crecimiento y a esto se le ha añadido recientemente el dinamismo de las exportaciones. Pero asimismo ha rebajado 0,4 puntos la previsión de crecimiento para 2017 por el deterioro de Europa ligado al Brexit y por el incumplimiento del objetivo de déficit. El incumplimiento del objetivo de déficit público exigirá ajustes adicionales, mientras que la incertidumbre sobre la política económica sigue sin reducirse. Por estas razones, revisamos a la baja nuestro crecimiento para 2017 al 2,2%. El informe del BBVA pronostica que la recuperación y la creación de empleo continuarán y prevén que se crearán un millón de empleos entre este y el próximo año. De manera que a finales de 2017 la tasa de paro podría estar por debajo del 18%, una tasa inaceptablemente alta que necesita políticas económicas apropiadas.